Valentina Bassi también, sí. Mirenlo, miren, miren esto. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡No, no! ¡Por América! ¡Tacame ya esta foto! No, no, son una... No, 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 basta. No, no, no. ¡No, la peor me pusiste! A pleno, a pleno. Hay otra que me estoy bañando que estoy mejor. Poneme la que está mejor como la... Y te vamos a pasar la escena al fitito. ¡Adelante! ¡Pasen esa escena! ¡Pasen esa escena! No, la del fitito te digo... Vamos a tonteros. La del fitito fue tremendo. Yo creo que... Nunca la habías hecho en un fitito, ¿no? Pensó, ¿eh? Fitito, ¿sabes? Como un 600, chiquitito. Como una oruguita. Así es, te atraso obligado. ¿Eh? Te pone colorado. Ella entra. Sí, qué quiere hacer. Bueno, veo que me está mintiendo. Un aplauso enorme para mí, mi hermano. ¡Bravo! ¡Bravo!